Una mujer de 41 años murió tras contraer ANTA en un camping, esta es la región del Ñuble. Sí, se trata de la cuarta víctima fatal a raíz de este virus en lo que va de este año. ¿Cómo podemos protegernos? Es lo que queremos conversar a esta hora junto a Jaime Labarca, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y de la Red de Salud Cristus UC. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Carolina. Buenos días, Mauricio. A ver, hemos hablado tantas veces del virus ANTA, pero yo creo que siempre es bueno reiterar algunos conceptos claves. Uno, cómo se contagia y cómo prevenirnos, fundamentalmente. Claro. Solo quiero decir que el virus ANTA en Chile lo conocemos desde el año 95, o sea, tenemos harta historia y haciendo muy buena investigación y aporta a nivel mundial desde el año 2000. O sea, hay 20 años en que particularmente en la Ocia Católica y la Universidad de Desarrollo han liderado una investigación con hartos aportes y conocimientos de lo que pasa con el virus ANTA en Chile. ¿Cómo se contagia? Esencialmente son los ratones colilargos, ¿no es cierto? Que en sus orinas y ese, ellos tienen el virus, pero no se enferman del virus. Entonces, cuando en los lugares que habitan ratones quedan las deposiciones y la orina y eso se transforma en aerosoles y las personas cuando están en contacto con esos aerosoles lo inhalan. Solo es básicamente el polvillo, digamos, queda en el aire. Queda en el aire, digamos, son partículas que quedan en el aire y se inhalan. Por eso es que uno de los principales factores es entrar a una bodega vacía, porque ahí habitualmente hay ratones, ¿no es cierto? Y entonces uno se puede inhalarlo. O al momento de acampar, digamos, en medio de un hospital. O al momento de acampar o al momento de sacar matorrales, por ejemplo. Sacar matorrales por desmalezar, por ejemplo. Abrir una bodega vacía, estar en un lugar que está infectado, está lleno de ratones, ¿no es cierto? Todos esos son factores que aumentan el riesgo de contagiarse con virus ANTA. Para aquellas personas que van a salir de vacaciones, que pueden ir a una cabaña, tal vez que haya estado cerrada, también tener la precaución de abrir y ventilar antes de ingresar. Absolutamente. Se recomienda, una de las cosas importantes cuando uno llega a un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo, abrirlo y dejarlo abierto por 30 minutos antes de ingresar. Particularmente las bodegas, porque las casas en general están más protegidas de los ratones. Pero las bodegas son muy importantes. ¿Las mascarillas sirven? Se recomienda que cuando uno va a entrar a una, no a una casa habitualmente, pero sí a una bodega, por ejemplo. O al desmalesar, como ustedes decían. O al desmalesar, usar una mascarilla para evitar, ¿no es cierto?, que estos aerosoles puedan ingresar. ¿Cualquier mascarilla sirven? Por ejemplo, una bodega que uno sabe que tiene ratones, la idea es abrirla y cuando uno va a abrir, la persona que va a entrar, ojalá usar una mascarilla. El ideal es usar una mascarilla que se llama N95, que es una mascarilla que tiene mayor filtración. Eso es lo que se recomienda al Ministerio de Salud, pero no sé si es tan fácil de encontrar en farmacias o en todas las farmacias. Doctor, cuando hablamos del virus santa en general, lo relacionamos siempre con los ratones, pero tengo entendido, y según estaba leyendo, ha habido en la provincia de Chubut, en Argentina, varios casos, ya 30 si no me equivoco, en los cuales se ha visto un contagio persona a persona. ¿Estaría mutando este virus? ¿Sería distinto? ¿Es cierto que hay un contagio ya no necesariamente con este gas del rodedor, digamos, con las heces del rodedor? Muy buena pregunta, porque se conoció el antas primero en Estados Unidos con un virus que se llama virus sin nombre. El virus andes, que es el virus que afecta al sur de Chile y Argentina, es un virus distinto, tiene particulares distintas. Y desde los comienzos de los brotes, particularmente en Argentina, se detectaron algunos casos en los cuales había posibilidad de transmisión entre personas, una persona enferma y que contagiaba a una persona sana. Eso hace muchos años, pero con el tiempo y los estudios, parte de los estudios que se han hecho aquí en Chile, han demostrado que el virus sí se encuentra en la saliva y que, por ejemplo, un estudio de contactos de pacientes con antas en la casa demuestra que la gente que habita en la casa de una persona que se enferma de antas, confirmado, tienen un muy bajo riesgo, 3%, menos 5%, de tener antas. ¿De acuerdo? 3% o algo así. Sí, pero la persona que tiene un contacto más cercano, como la persona que habita en la misma pieza, la pareja de la persona, probablemente tiene un riesgo más alto que el resto de la casa. Ya, pero se ha determinado cuál es la forma de contagio. La salida. El virus se ha demostrado en la salida. Y una de las cosas que se está recomendando, por ejemplo, en Argentina, es que la gente que toma mate comparte la bombilla. Entonces, se piensa que a lo mejor la bombilla y el contacto a la saliva a través de la bombilla hace que se pueda transmitir esto. De hecho, tengo entendido que una de las personas que falleció en Chile se podría haber eventualmente contagiado a través de ese mecanismo con una persona enferma que enfermó de Argentina. Recordemos cuáles son los síntomas para aquellas personas que, de nuevo, están por salir de vacaciones o pueden correr el riesgo de estar en contacto con un lugar que tenga ratones o que estén por viajar, digamos, de alguna forma, para tratar de identificarlo lo antes posible y así recurrir a un centro asistencial. Claro, el síntoma cardinal es fiebre. Es como un cuadro gripal. Y lamentablemente no es muy específico. Entonces, puede ser cualquier cosa y eso hace a veces que la gente se alarme innecesariamente. O que se confunda con una gripe, efectivamente. O se confunda, claro, porque existen igual los cuadros virales en esta época. Incluso los virus digestivos de esta época no dan síntomas respiratorios ni congestión nasal. Entonces, son más desorientadores o se parecen de alguna manera más al virus ANTA. Entonces, es fiebre. Pero fiebre asociado a alguien que abrió una... que estuvo en campamento, que estuvo demalezando o que fue contacto, hoy en día se incluye que fue contacto de alguien que enfermó de ANTA, esa persona tiene que ser estudiada y vigilada. ¿Y cuál es el tratamiento allí? Perdón. Después de cuatro o cinco días empieza lo que se llama el síndrome cardiopulmonar y la característica fundamental es el ahogo. La persona empieza a sentir dificultad para respirar y a respirar más rápido. Eso ya es un poco tardío, pero eso significa que hay que correr a un servicio de UCI y después trasladarlo a un servicio que pueda dar tratamiento. Respecto a tratamiento, era la pregunta, Mauricio. Respecto a tratamiento, lo más importante, bueno, es que los médicos puedan sospecharlo. La sospecha va por el antecedente, este cuadro clínico que yo ya les conté, y algunos exámenes laboratorios pueden ser bien orientadores, particularmente el hemograma, el examen de sangre general. Tiene algunas particularidades que uno le dice, ya, esto puede ser. Bueno, y con eso uno debiera ya claramente establecer la hospitalización y eventualmente pedir el examen confirmatorio. Uno pide radiografía de torax, ¿no es cierto?, para ver si hay compromiso pulmonar y el examen confirmatorio es una técnica que se llama PCR, una técnica molecular que detecta partículas del virus y eso puede estar en 24 horas el resultado. ¿Están los centros de salud preparados justamente para ese diagnóstico? Les pregunto porque muchos de los casos se han registrado en el sur, donde también sabemos hay alguna falencia. Pero hay centros de confirmación, por ejemplo, en la Universidad Austral en Valdivia hay centros de confirmación en la Católica y el ICP son los que confirman finalmente los casos, pero la PCR está disponible en otros centros y en los servicios de salud se conoce el centro de derivación para cada cual. Entonces, eso es muy importante porque si uno espera la serología en los exámenes habituales de detección de virus, eso puede demorar más, puede demorar hasta 14 días en hacerse positivo. Entonces, este examen requiere un diagnóstico más precoz. Y es clave el tiempo, además, que esto debe ocurrir el menor tiempo posible, ¿no? Cuando la persona ya tiene un síndrome cardiopulmonar es que debe darle un centro de alta complejidad. Por dos motivos. Porque necesita estar en una UCI, pero no cualquier unidad intensiva, sino una unidad que tenga la posibilidad de hacer ECMO. ECMO es sacar la sangre de la persona, oxigenarla por fuera y volver a reintegrarla. Entonces, se llama oxigenación extracorpórea. Entonces, se derivan habitualmente a centros de más complejidad en hospitales cabeza de región, digamos, o hospitales acá en Santiago clínicas que tengan los recursos para eso. Eso es fundamental. El ECMO y el otro pilar fundamental es el suero inmune o hiperinmune que se ha tomado de convalescentes que sobrevivieron, ¿no es cierto?, al virus ANTA. Entonces, con ese suero se ha trabajado, ¿no es cierto?, y eso se le puede inyectar porque quiere inyectarle anticuerpos contra el virus para neutralizar el virus. Esas dos cosas... Ese suero, perdón, ¿está presente también al nivel? Claro, hay red de distribución. Entonces, esas dos cosas han hecho que la mortalidad, que originalmente, cuando empezamos con esto en el año 2000, por ahí, ¿no es cierto?, después en el año 95, que era de 40%, ha bajado a 20, entre 20 y 30%, dependiendo del año, ¿no es cierto? Es un total igual. Perdón, ¿y por qué la oxigenación de la sangre contribuye a que el virus pierda fuerza o el cuerpo logre pelearle, digamos, la enfermedad? Sí, buena pregunta. No es que uno saque el virus... No, es la sangre la que se oxigena. Claro, lo que pasa es que... ¿De qué mueren las personas? Mueren de un síndrome cardiopulmonar. Finalmente, no pueden oxigenar la sangre y entra una falla respiratoria, una falla circulatoria generalizada, porque el cuerpo no se puede oxigenar. Entonces, lo que se hace es mantenerlo por un periodo determinado hasta que se desinflamen los pulmones, ¿no es cierto? Hasta que se desinflamen los pulmones... Supliendo esa función de alguna forma. Supliendo la función del pulmón. Pero no es que el ECMO... Lo que neutraliza el virus, precisamente, es el suero. El suero. Ahora, hay una vacuna, tengo entendido, que se está desarrollando en la Universidad de Concepción que existiría ya la forma de poder combatir esta enfermedad. No, no todavía. Hay investigación al respecto, pero no todavía una vacuna que uno la pueda llegar y usar. No, falta terminar de desarrollarla, pero el conocimiento aparentemente está. El conocimiento está y hay investigación en curso, digamos. Pero no es como una terapia establecida o que se puede usar para prevenir, digamos. Ya, y respecto al combate a los ratones, que es otra pregunta que la gente habitualmente hace, digamos. O sea, ¿es posible exterminar o prevenir a través de raticidas para que estos ratones eventualmente desaparezcan de un área, al menos? Claro, lo importante es mantener los ratones lejos del hábitat humano, digamos. Entonces, lo más importante... Porque este perdón es el ratón silvestre, en el fondo. Claro, es un ratón silvestre que se alimenta de quila, y por eso es que cuando aumenta la quila, aumentan los ratones, y pueden haber años con más janta que otros años. Entonces, lo más importante es que dentro de la casa se tomen todas las medidas para derratizar, guardar la comida, ¿no es cierto? Todo eso. Desmalezar y tener todo el área, perímetro, sobre todo en las casas que están en lugares de campo, ¿no es cierto? Todo el perímetro, digamos, mantener un perímetro sin arbustos y sin basura. El tema de la eliminación de basura hace cuando la basura queda ahí o cuando los desechos quedan ahí. Por ejemplo, la gente que desecha un sillón y lo deja al lado de la casa pero para atrás. Ese es un... Hotel de ratones. Un hotel de ratones, es perfecto. Entonces, todas las cosas que no se van a usar, se tienen que botar y tiene que estar todo el perímetro de la casa limpio, ¿no es cierto?, para evitar que tenga ratones. Entonces, todas esas medidas ayudan. Pero, insistimos, este es un ratón más campestre, digamos. Es poco frecuente verlo en las ciudades, ¿no? Lo que uno ve en las ciudades es la laucha, en el fondo. O el cuarenta. O el cuarenta, claro, eso es lo grande. Sí, este es un ratón que me viene más del campo, pero cuando hay comida se acerca a las casas. Entonces, si usted le deja la comida botada ahí o le deja ese sillón, claramente se acerca a las casas, sobre todo en los lugares que no son ciudades urbanas. Y me imagino que en años que son más secos y más calurosos, donde hay menos quila, se acercan más a los sectores urbanos. Y por otro lado, en Argentina, donde hemos visto tanta tormenta, con la cantidad de lluvia, me imagino que debe parecer algo similar, porque crece más la quila, por lo tanto hay más... Más la quila, más comida, entonces se reproduce mucho más. Reproduce más rápido. Creo, solo los números, digamos, que manejamos, es que en general el año 2016 hubo alrededor de 50 casos, el año 2017 hubo un exceso de casos, hubo 90 casos. Pero el año pasado tuvimos solo 33 casos, y hasta ahora, en enero, llevamos 5 casos. Y lo que se habría esperado para esta época, ya terminando enero, es llevar unos 9 o 10 casos. Entonces, igual estamos en incidencia un poquito más bajo, siguiendo la tendencia del año pasado. Lo que nos preocupa un poco es que de los 5 casos, 3 por lo menos han fallecido. Y eso igual es delicado, a pesar de que la mortalidad en general la hemos ido bajando. ¿Son los meses de verano los que presentan mayor cantidad de casos en general? Sí, claro. Si uno mira las curvas... Usted tiene acá, perdón, no sé si podemos mostrarlo. Sí, yo tengo otra. Esta está mejor. Si uno mira las curvas en general, y puedo mostrar, estos son los meses de comienzo de año, el del 2017, comienzo del 2018. Sí, ahí está. De tal manera que las curvas, la parte más alta de cada año, corresponden a los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Si uno mira la curva del 2017, que la se ve con mejor detalle, porque es la más grande, ¿no es cierto? Diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Están ahí precisamente. Y todos los años se repite lo mismo. Hacia el invierno, esto va disminuyendo. Hasta el invierno, esto va disminuyendo. O sea, es ahora donde hay que tener mayor cuidado. Claro, y tiene que ver con que se acerca más el humano al ratón y el ratón se acerca más al humano, digamos. No solamente está el tema de las casas, sino todo lo que son excursiones, ir a invadir un poco el hábitat de los ratones. Porque como usted dice, silvestre, claro. Entonces, todo lo que son excursiones, senderos que no son delimitados, delimitados, ¿no es cierto? Todas esas cosas también favorecen de alguna manera que la gente, que exista más contagios. ¿Considera usted que falta campaña? Porque en definitiva estamos hablando de esto y estamos a fines de enero, ya empezando casi febrero, cuando muchas personas ya fueron de vacaciones, ya salieron, ya pudieron haber tenido el riesgo de, o no tenían la información, o no conocían al respecto. Como decía Mauricio al principio, lo hablamos mucho, pero todavía aparentemente existe desinformación, más aún cuando vemos que este virus puede ir cambiando, mutando, y ahora se conoce de casos en los cuales se puede contagiar persona a persona, tan simple como tomar un mate. Bueno, yo no diría... Lo que pasa es que hay campañas, yo creo que, y hay datos, y hay mucha vigilancia, o sea, yo creo que se hace la pega desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la autoridad de salud. Los medios ayudan muchísimo. Usted es increíble como aporta una cantidad de información a la gente, pero llevar esto a que la gente cumpla todas las cosas, ¿no es cierto?, eso es más difícil. Y al final del día, a veces pasa de que la gente no valoriza, ¿no es cierto?, la situación de riesgo adecuadamente. No, pero de pronto un volante, alguna información básica, en zonas de camping... Eso siempre ayuda, eso siempre ayuda, y probablemente las zonas de camping debieran tener una vigilancia, que hay una supervivención... Es que hemos visto, perdón, por lo mismo, hemos visto en años anteriores campañas activas desde el Ministerio de Salud, desde otros organismos, que por lo menos este año no han aparecido. No han aparecido, sí, de todas maneras, pero la información yo creo que la gente la tiene, de hecho a veces sobre reaccionan cuando ven un ratón, digamos eso... Pero a veces, como hemos visto, mejor sobre reaccionar a no reaccionar. A veces mejor sobre reaccionar a no reaccionar, de todas maneras, porque la enfermedad sigue teniendo una mortalidad que es bien alta, aún un 20%, es muy alto, es muy alto. Afortunadamente, los números de casos, por lo menos el año pasado, bajaron comparado con los dos años anteriores y bajó... El año pasado tuvimos como un tercio menos de los casos comparados con el 2017 y este año, ojalá hasta aquí, tampoco aparece un aumento desmedido, al contrario, tenemos menos casos de lo que habríamos esperado como para un año habitual, aún teniendo un brote grande en Argentina, porque en Argentina sí que están con una situación, es una situación importante. Seguir alerta entonces. Pero hay que estar súper alerta y la información y recalcarle a la gente todas las medidas de protección, porque creo que no hay que valorar en menos las situaciones de riesgo, digamos, el hecho de las bodegas, todas estas cosas que hemos conversado, ¿no es cierto?, hay que tenerlas muy presentes. Bueno, por lo mismo, gracias por su tiempo y por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias.